algo que se viene dando también y se va a llevar a cabo este domingo atención a todos que pues les encantan los animes este domingo se va a llevar a cabo un desfile, exhibición y todo referente a los animes, justamente yo estoy con José Villavicencio porque esto se va a llevar a cabo en el Paraninfo Universitario, como estas José, bienvenido a Variedades cuéntame un poco, es el quinto año que se viene llevando a cabo los animes, es el quinto año en el Cusco como grupo que tenemos el evento, pero en realidad este es un movimiento mundial de cultura, este es un movimiento mundial de cultura, respecto al anime, al manga y a todo lo que tiene que ver con los dibujos animados japoneses un momentito por favor, un poco de silencio en piso un poco de respeto, ahora si, lo que se va a llevar a cabo este domingo pues es un desfile lo que es animes, quiero que por favor me digas el traje que viene llevando a cabo, el personaje que representa el modelo ahorita podemos ver en pantalla a Idam de Naruto es un anime que tiene que ver bastante con la lucha con el honor, con la hermandad, con la amistad Idam en este caso no pertenece al clan de Naruto pero es muy buen peleador, muy buen peleador lindo, me encanta el siguiente que anime es este, a quien representa ella representa a Sakura Car Capture seguro que todos los muchachos han visto a Sakura Car Capture se olvidó el cetro, por eso no puede hacer sus poderes mágicos pero está muy bien cosplayada mira, yo a la mayoría la veo con los ojitos vasgados vasgados, la mayoría que va a ir a desfilar quien tiene que tener este prototipo no necesariamente, no necesariamente ahí tenemos a Darker Tan Black él es una especie de alter ego de una especie de antihéroe antihéroe sí, muy muy buen anime yo lo recomiendo, todos deberían verlo queremos que lo entrevisten Madian, por favor ¿desde cuándo le empiezan a gustar los animes? ¿desde qué edad? Madian hola, ¿qué tal? ¿cuál es tu nombre? Miguel Miguel, cuéntame, ¿desde cuándo tú representas a este personaje? bueno, es un personaje diferente cada año ah, cada año es un personaje diferente y a ver, por favor, haznos algo ahí con las espadas que me has hecho asustar aparte, que vamos a apreciar este tipo de desfiles también habrá, pues, guerra de bandas ¿cuántas bandas hay en el Cusco? ¿cuántas bandas se van a enfrentar? tuvimos una eliminatoria de cerca de 10 bandas tres bandas han pasado a la final tres bandas, ¿qué es eso? eso es un favor ahí estamos viendo bueno, todos han visto a Macros Robotech él es el de Max Sterling el Robotech de Max Sterling ¿a qué personaje está representando? porque solamente hace sonidos de robots y me puede ayudar y el señor, ¿a qué personaje está representando? él está representando al Macros de Max Sterling de Robotech a ver, ¿qué lucha contra el mal? la delincuencia ahorita los va a eliminar, chicos no hagan bulla, por favor estamos en vivo, estamos en vivo ella, ella representa a Niko-chan un personaje muy famoso en Japón tiene que ver con el con la fijación que tenemos los otakus con los gatitos y con los conejitos oiga, mira que sí sí, ahí de repente si tú eres pues maniática de los animes no te olvides de ir a Paranífo Universitario ellas están representando cada una pues al dibujo preferido recordemos que los animes pues son dibujos que ahorita están encaparando bastante la televisión porque tenemos drama, romance distintos, distintos, ¿no? sí, hay para todos los gustos hay romance, acción, violencia tenemos para todos oye, los chicos están emocionados aquí en Variedades Viernes ahora, la siguiente es una muñeca ella en realidad si no representa ningún personaje en particular ella representa a una sirvienta es una maid ¿no? y es y las la este tipo de disfraces son muy famosos en Japón hay toda una movida muy interesante al respecto a ver, yo quiero preguntarle hola mi amor ¿por qué te gusta este personaje? ¿por qué representa? ¿qué es lo que más te gusta de este personaje? una sirvienta me dice me gusta porque las maids representan el ser coqueta de una mujer el de atraer a los clientes y y lo haces muy bien por favor adelante sigue ¿cuán coqueta es? a ver ¿cuán coqueta es esta muñeca? ¿cuán coqueta es esta muñeca? queremos ver a la muñeca modelar Elena, ahora le vamos a preguntar ¿qué es lo que más les gusta de su personaje que el día de hoy han representado? de mi personaje es el masoquismo o sea me encanta golpearme con mi cuerpo y hacer sentir dolor a la otra persona con la que me torturo ¿te gusta el personaje que representas? ¿lo vives? si, lo vivo eso aquí bueno ya lo coqueta que eres a tu mi amor ¿qué es lo que más te gusta de la figura que has representado? bueno yo he representado prácticamente a una niña y creo que me gusta eso ¿no? la valentía que pone el hacer una una acción o el valor que tiene asumir una gran responsabilidad me parece muy bien y tu mi amor ¿qué es lo que más te ha gustado del personaje que has representado el día de hoy? su carácter su forma de ser de la forma como habla como se expresa ¿cómo es su forma de ser su carácter? es un poco a veces tímida después es agresiva ¿y así eres fuera del personaje? tímida entonces sí va un poco con el personaje que el día de hoy has representado ahí está por favor yo quiero que por favor demuestres lo coqueta que es tu personaje por favor adelante nuevamente y aquí claro Madian nosotros tenemos entradas quieres pues asistir a este evento mañana te acercas acá a Canal 2CTC y te lo regalamos dices que has visto variedades dice que has visto variedades y te regaló una entrada para que vayas pues el día domingo a ver este gran evento este gran evento que me encanta claro que sí Elena así es que tienen que estar ahí atentos que personajes hoy día se han estado presentando y mañana vienen a variedades nos dicen los personajes que han estado presentando que representaban y se llevan pues su entrada para el día de mañana cuéntame que es lo que más te gusta de tu personaje es que es muy fuerte y es persistente no se deja vencer por los problemas y a ti mi amor ¿cuál es lo que te gusta más de tu personaje? pero ahora sí háblame y no como robot Robotec 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 ¿qué es lo que más te gusta de tu personaje? Lo lo que te gusta que tiene perfecto listo ahí están los chicos viviendo en su personaje así es que atentos ahí en cada personaje que hoy día he estado mañana vienes a variedades nos cuentas qué representa cada personaje y se están llevando su entrada Elena mañana claro puede ser eso si no te regalo la entrada vienes a venir a la cultura está ahí Milagros nuestra secretaria del canal pues y ella te va a regalar tu entrada mañana vienes acércate a la hora que quieras puede ser a las 3 de la tarde y te regalamos la entrada muchísimas gracias gracias por estar en variedades ya sabes que este domingo en el pananillo universitario estamos todos invitados los fanáticos de los animes